Más vale, claro que sí, es así, las leonas acaban de ganar la medalla plateada en los Juegos Olímpicos, perdieron la final frente a Países Bajos por 3 a 1, ahí está el llanto, la alegría de haber llegado a la final y de colgarse en el pecho a la chica de las leonas la medalla de plata, pero claro que vale, y mucho vale, y las van a llevar bien orgullosas en el pecho, una medalla más para las leonas que tienen de bronce, que tienen de plata y otra vez de plata, en este caso en los Juegos Olímpicos de Tokio, después de perder la final. Felicitaciones para las leonas, felicitaciones para todo este equipo que hace tiempo que viene laburando, que hace años que viene construyendo esto y es el resultado del trabajo en equipo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, comprensión, de dejarlo todo y de darlo todo, como vemos ahí en esas lágrimas de la arquera de la selección que durante toda la pandemia hizo el entrenamiento en Zoom con su nene que al mismo tiempo estaba en segundo grado y todas las cosas que dejaron, las promesas, y lo cierto es que después de un partido como el que acabamos de ver, un partido como el que acaban de protagonizar las chicas de un país y del otro, en el que dejaron todo en la cancha, bienvenido, sean esos abrazos, esos saludos y esos choques de puño. Las leonas, medalla de plata.